El mandatario de los Tunjanos y su equipo de trabajo recibieron al director del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FIE, Juan Carlos Franco, con el fin de presentar un informe de seguimiento de los proyectos de infraestructura educativa de la ciudad con el cofinanciamiento del Ministerio de Educación Nacional. Por voluntad del alcalde mayor de la ciudad de Tunja solicitó al director nacional del FIE que estuviéramos todos los actores involucrados en este plan de infraestructura educativa del Bicentenario en la entidad territorial. Efectivamente acude el FIE, el contratista, el interventor, el supervisor y hacemos la revisión de cada uno de los proyectos. El ideal de esta reunión fue hacer un plan de choque, hacer un plan de contingencia donde se evaluaron los incumplimientos, se establecieron nuevos plazos, se establecieron las corresponsabilidades por cada uno de los actores y la meta es generar un nuevo cronograma super vigilado realmente por el FIE, por el Ministerio de Educación Nacional, por la entidad territorial para que las obras que nos hemos propuesto durante esta administración las podamos lograr a feliz término antes de culminar este mandato de gobierno. Cada uno de los proyectos está en una etapa de desarrollo particular, estamos en cuatro de los proyectos culminando las etapas de licenciamiento para iniciar obras, que esperamos que inicien, nos hemos comprometido, se ha comprometido el contratista, la interventoría, la entidad territorial y el FIE a hacer las gestiones necesarias para iniciar muy pronto. Y tenemos un proyecto que debía tener un avance cercano al 55% y hoy supera el avance del 60%, quiere decir que es un proyecto que va avanzando a un ritmo mejor que el programado inicialmente en la fase de construcción. Sin lugar a dudas la Alcaldía de Tunja es el aliado ideal para el FIE, para poder desarrollar estos proyectos. Los retos que se tuvieron el año pasado en los procesos de diseño ya al parecer se están superando y los ritmos de desarrollo de infraestructura esperamos avancen a mayor velocidad en los meses que vienen. Durante la reunión se presentó seguimiento de cada colegio, dando a conocer el estado de avance de las instituciones educativas Gonzalo Soler Rendón, Julio Ciber, la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, la Institución Educativa Rural del Sur y la Institución Normal Superior Santiago de Tunja. Los compromisos que tenemos todos, lo que es FIE, interventoría, contratista, la entidad territorial, o sea el municipio de Tunja, es de que todos tenemos que hacer un solo, en un solo movimiento todos para tratar de sacar adelante primero lo que es los diseños, sacar licencias de construcción y luego ejecutar los proyectos. Esta reunión de seguimiento logró determinar los retos para la efectiva producción y construcción de la infraestructura de cada proyecto y de esta manera fortalecer las alianzas con el fin de que los niños, niñas y jóvenes se vean beneficiados con los servicios que traerán dichas intervenciones.